guárdense guárdense de los falsos profetas mire como comienza guárdense de los falsos que significa guárdense de los falsos profetas tengan cuidado y que significa falsos profetas que si son profetas pero que no dicen la verdad gracias que si son profetas porque si no era profeta no diría profetas si son profetas porque vienen profetizando en el nombre de Jehová y si ustedes quieren tener la muestra le doy dos muestras no un botón le doy dos dos botones en el año 2000 profetizaron los falsos profetas que el mundo se acabaría en el 2000 y yo enfrenté a un falso profeta y lo enfrenté en diciembre del 99 y le dije si es verdad que el mundo se acaba en el 2000 porque usted es un verdadero profeta lo reto aquí delante del público a que me ponga nombre mío el carro la finca el ganado porque como ahorita en el 31 de diciembre se acaba el mundo para que lo quiere usted si estamos era como 24 25 de diciembre para que lo quiere en cambio como yo no creo en usted porque yo creo que usted es un falso profeta y usted cree que usted es un verdadero profeta entonces demuéstreme que usted está convencido de lo que está predicando a ver hagamos un pacto delante de la gente usted cree que el hombre hecho palante no porque era un profeta y venía profetizando que se acabaría el mundo en el año 2000 pero era falso engañando a los tontos para robarlos por medio del diemo metiéndole susto miedo para que se llenaran las iglesias de ellos entonces yo le dije porque era mi pueblo y le dije pastor si el mundo no se acaba en el 2000 vete de aquí porque si no me vas a tener a la pata suya con toda esta gente diciendo falso profeta falso profeta falso profeta y no me vas a aguantar cuando en el 2000 no se acabó el mundo me fui a buscar al pastor y se fue el hombre y hasta el sol de lo venado no lo he vuelto a ver se fue se fue ahorita para el sábado no se que ahorita el sábado se acababa el mundo ya lo habían profetizado los grandes profetas lo único que mandaron un mensaje los grandes profetas que por motivo de la lluvia y las cosas esas se había pospuesto el fin del mundo para otro día sí son falsos profetas si son profetas porque profetizan dicen cosas lo único que son mentiras falsas ahora cambiaron la fecha creo que para el 2012 bueno para cuando para el 21 de octubre para el 21 de octubre bueno 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 y el 666 se acuerda que se acababa el mundo el 666 porque se acuerda bueno entonces son mentiras son falsas son profetas dice la biblia guárdense cuídense de esos falsos profetas son profetas pero tienen un agregado pequeño detalle son falsos tonto el que le crea como vienen esos profetas a su casa a mi casa a mi casa a su trabajo a mi trabajo en la buceta como viene vienen a ustedes disfrazados de ovejas pero por dentro son lobos rapaces vienen a ustedes como ovejitas hermanito querido amado en el nombre de Jehová vengo a predicarle la Palabra de Dios porque nosotros es puro amor para que se convierta en el Señor y vivan el amor hermano porque el amor es el que salva la Palabra de Dios lo dice y agarra un texto bíblico y viene y le predica a usted y usted dice mire se le nota como le salen por los poros el amor el amor es que no lo conozca que los compre yo los conozco no los compro por dentro son lobos rapaces hago sus excepciones porque toda toda regla toda norma tiene sus excepciones pero trabaje usted conozca a los evangélicos de más de cerca a ver si son las ovejitas esas que un día usted vio que eran vienen como ovejas pero vienen disfrazados de ovejas pero por dentro son lobos rapaces ahora ven ustedes lo que continúa en el versículo 21 refiriéndose a esos lobos rapaces vestidos de ovejas pongan cuidado no todo el que me diga señor señor gloria al señor aleluya señor te amo te bendigo gloria gloria a ti señor porque tú eres santo señor no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre lo que el señor dejó lo que el señor que hizo lo que el señor predicó la doctrina de cristo jesús no la suya la propia de usted sino la de cristo mucho mucho del siglo 22 me dirán aquel día se refiere del juicio final señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre expulsamos demonios y entonces yo le declararé jamás os conocí apartado de mí agentes de iniquidad esos falsos profetas vestidos lobos vestidos de ovejas que dicen señor señor gloria al señor aleluya para confundir y engañar a la gente esos vienen predicando la palabra de dios y en el juicio final le dirán señor señor predicamos tu palabra predicamos en tu nombre más que los curas íbamos casa por casa aguantando sol aguantando hambre aguantando sed a ver usted cuántos puntos le pone a una persona así veinte y señor en tu nombre expulsamos los demonios tortenos satanás en el nombre del señor jesús sal de esa persona ya y esto lo vio con esos ojos que se van a tragar la tierra señor señor en tu nombre expulsamos demonios cuánto le pone a una persona que expulse demonios en el nombre del señor jesús veinte puntos y en tu nombre hicimos un milagro usted vio que su sobrino o su sobrina estaba en silla de ruedas y vino el pastor en el nombre del señor jesús levántate y vio que se levantó cuantos cuantos puntos le pone veinte entonces ponemos eximido cual sería el final la puntuación veinte para donde lo mandamos para el cielo o para el infierno para el cielo de una de una de una es la iglesia verdadera la gloria señor aleluya porque aquí hay milagros aquí hay impulsión de demonios aquí se predica la palabra de Jehová en el nombre del señor jesús aquí se ve el poder sabe que dice cristo pare de sufrir que dice cristo tendré que decirles nunca os conocí alejense de mí malhechores es ahí cuando viene la desgracia es ahí cuando viene la lamentación es ahí cuando se dio cuenta que le engañaron que eran falsos ahí cuando se dieron cuenta que su iglesia no tenía las llaves para entrar al reino de los cielos entonces Jesús nos advierte cuidado con aquellos católicos con aquellos creyentes que van en busca de milagros cuidado con aquellos que van en busca de expulsión de demonios o de aquellos que se enamoran de los que van casa por casa predicando la palabra de Dios creyendo de que son los verdaderos apóstoles de cristo y fíjense ustedes que pueden hacer milagros en el nombre del señor jesús porque Dios es padre de todo y a todos los escuchan mas sin embargo le diré no los conozco usted quiere que al final de su vida se encuentre con esa realidad oye es algo curioso gracias si quiere póngalo aquí es algo curioso y debemos tenerlo muy presente presente